Borra mi nombre de todas las frases que digas Guarda silencio si vas a llamarme otra vez No me pronuncies en vano si tu corazón sigue medio averiado Que yo no merezco volver Quema mis fotos, no es justo que sigan tu vida Pierde a mis sombras y vuelve a seguirte otra vez Ciérrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas Que yo no merezco volver No intentes perdonarme Nunca te quise bien No intentes perdonarme Que yo no me perdoné Dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Tú te has ganado el derecho para detestarme Y que sea más fácil hacerlo será mi deber Nadie jamás ha inventado No intentes perdonarme Que yo no me perdoné No intentes perdonarme No intentes perdonarme Y Navy Dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver